Espérense conmigo porque les comento que este primero de septiembre arrancó el retorno progresivo de las actividades escolares en las regiones Sierra y Amazonía, correspondiente al año electivo 2021-2022, y por esta razón el EQ911 brindó ciertos consejos de seguridad ante cualquier eventualidad que pueda surgir debido a las actuales circunstancias, tanto para los padres de familia como para los estudiantes. Adaptarse y ser estrictos en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad reduce los riesgos de ayuda a los niños y jóvenes a sentir seguridad en este nuevo periodo escolar. Así que veamos cuáles son estas recomendaciones que nos da el EQ911. A través de las cuentas oficiales del EQ911, en redes sociales se difunden mensajes de prevención y recomendaciones de seguridad para evitar incidentes durante las jornadas escolares. Además, se brinda información sobre el estado vial. para que los usuarios que se movilizan en transporte público o privado conozcan aspectos relativos a la congestión vehicular y de esta forma la ciudadanía pueda tomar las precauciones del caso durante sus recorridos. Primero, es importante informar a los estudiantes que ante cualquier emergencia deben llamar inmediatamente al 911 o pedirle a un adulto que haga el reporte. Además, debemos salir con anticipación de casa. Debido al aumento de vehículos circulando por las calles, es posible que se registre congestión. Enseñar a los niños que no dialoguen ni se acerquen a personas extrañas y que no brinden información familiar o personal a desconocidos. Utilizar los puentes peatonales o pasos cebra para cruzar las calles. Evitar compartir fotos y videos en redes sociales sobre los niños con uniformes, datos de la residencia o ubicación de los establecimientos educativos. Conducir con precaución por las zonas escolares. Disminuir la velocidad y ceder el paso a los peatones. Cuando movilicen a los pequeños a las instituciones, utilicen siempre cinturón de seguridad y recuerden que ellos deben ir en la parte posterior. Buscar un lugar seguro para estacionar el vehículo y no obstaculizar los ingresos y salidas a los centros educativos. Proporcionar todo el material de bioseguridad como mascarillas, alcohol y gel desinfectante a niños y adolescentes e instruirlos sobre la forma correcta de usarlos. Sin duda, regresar a las instituciones educativas en tiempos de pandemia tiene un significado distinto y representa nuevos retos para todos los miembros de la comunidad educativa y por eso es necesario realizar acciones enfocadas en la protección y la salud.